Por fin papito, por fin, ya terminé de revisar todos los auriculares, ahora sí voy a poder escuchar mis bocinas Esto que es, esto que es cabrón La verga cabrón, ¿de dónde salió ese audífono? Bueno, pues igual a lo mejor tenemos por ahí pendiente uno, no hay pedo, no hay ninguno, que esperen las bocinas tantito Oye mi amor, pero también llegué yo, eh, acabo también yo de llegar hace rato Bueno, bueno, si le he hecho ganas a hoy domingo, saco el jale y el lunes empiezo a hablar de bocinas, bafles y parlantes Oye baby, pero no te olvides de mí, eh, le dijiste a la marca que estabas muy emocionado por empezar a escucharme, eh, no te olvides de mí, acuérdate Oye no José Antonio, si a las demás ya les prometiste lo mismo, a mí también me tienes que cumplir, eh Y a mí también, y a mí también Ok estimado, te presento un cable que me mandaron, pero no sé para qué sirve A continuación vamos a ver de qué se trata este cable que tiene por un lado una, pues una conexión USB tipo A La de toda la vida, y por este otro lado tenemos una salida 3.5, la de toda la vida Normalmente yo diría que esto es una especie como que de dangle DAC Y que aquí está la, la, el chip DAC para, para procesar la música Y digo, y en el contexto en el que me mandaron esto, que por cierto me lo mandó LineSoul Pues algo debe de tener, ¿no? Ok, bueno, vamos a conectarlo con un adaptador USB tipo C a algún dispositivo Android para ver qué función tiene A ver, entonces, aquí está nuestro adaptador Lo vamos a conectar de esta manera Y esta otra parte es la que va a ir a nuestro dispositivo Android El cual tenemos aquí, entonces Si me lo permites, voy a conectar por este lado Nuestro adaptador Vamos a ver qué hace ¡Oh! ¡Maldita sea! Sí, iba a hacer algo Nada más que pues le quité otra notificación que estaba viendo ahí ¡Ay! ¡José Antonio! A ver, ahí está, otra vez ¡Ah, ok! Sí, pues sí, estimado, es un dongle DAC Dice, ¿deseas abrir USB Audio Pre-Pro para usar USB Audio Device? Le damos a aceptar Y pues ya tenemos ahí un dispositivo de audio iniciado Vamos a ver qué tal se escucha ¡Oh! Sí, amigos Ahí está Es un dongle DAC Pero con una conexión un tanto diferente Un tanto, pues no sé si decir extraño No, no creo que sea extraño Más que nada, nunca nos había tocado así Ya ves que por lo general Todos los dongle DAC que aquí manejamos son USB tipo C Para mayor contexto del público nuevo Que nos puede estar visitando La mayoría de los dongle DAC que utilizamos en los canales de audio Son así Tienen una conexión USB tipo C USB tipo C O en este caso con un adaptador Lighting O USB tipo C Y la otra salida es 3.5, 3.5 y 3.5 Entonces, al momento de yo recibir este adaptador O este cable, pues la verdad me sacó de onda Porque no es común ver un dongle DAC con la entrada USB tipo A La de la computadora Que evidentemente, pues esto debe estar pensado para utilizarse precisamente con las conexiones de la computadora Que por ejemplo, si lo conectamos de esta manera A nuestro sistema de audio de sala A nuestro amplificador FOSI ZA3 Bueno, pues ahí está Al fin de cuentas, si terminamos escuchando Bafles Que sea la mejor conexión No sé Pero, pues ahí está la posibilidad Ahí está Una manera de cacharrear con este cable Que nos mandaron los amigos de Oda and Soul Aquí está, mira, para que lo veas con mayor detenimiento Ok Seguimos y que rico Muy bien, estimados Pues Feliz inicio de fin de semana Los fines de semana La verdad no me gusta hablar de audífonos De audífonos, de auriculares Me gusta más Platicar de temas en general Y de hacer cacharreos con los equipos de audio de sala Pero, bueno, pues sí Lo que viste al principio del video Es que, pues sí Siguen llegando más equipos No queremos O no quisiéramos Descuidar la parte del audio de sala Pero Pero, pues mira La verdad es que A este canal Todavía lo Todavía lo Lo clasifican Las marcas Como Como un canal De De auriculares Entonces Todavía nos falta Tener más difusión En las compañías De De bocinas De audio de sala Para Pues para que nos empiecen a Patrocinar más equipos En este caso Todo lo que estás viendo aquí Estimado Eso sí lo he comprado yo directamente Bueno A excepción del FOSI Que estás viendo tú ahí Este FOSI Que estás viendo tú aquí Este El El ZA3 Es de los Equipos Que ya hemos logrado Hacer que Que nos Volten a ver Las Las compañías De audio de sala De la Hi-Fi Para Para seguir Con Con este Maravilloso mundo Pues de las Bocinas La verdad es que Yo no voy a discutirte Que El audio En los speakers Es completamente Diferente Al de los Audífonos No tengo tampoco Problemas En admitir Que La calidad De sonido De unos speakers Es infinitamente Superior A la calidad Que te puede ofrecer Un auricular Pero más Que meterme yo En ese En esa bronca Lo que yo sí Le aconsejo A los usuarios Es que No los Comparen El mundo De los audífonos O de los auriculares Es una cosa Y el mundo De los speakers Bafles o parlantes Es otra Son dos mundos Completamente Diferentes En experiencia Tal vez Tal vez tengan Un tronco común En el uso De los DAC En el uso De algunos Amplificadores En el uso De la música High-Res En alta resolución En el uso De las mejores Grabaciones Y de la mejor Cadena de audio Que te puedas Comprar Ahí sí Comparten Tronco común Pero ya En lo que es La parte De la escucha La parte final El resultado final Son dos experiencias Diferentes También me han preguntado Y aprovechando Que ya estamos Aquí en este chismesito También me han preguntado Oye pájaro ¿Tú qué prefieres? ¿El mundo De los auriculares Overear O el mundo De los IEMs? Igual bro No los compares Son mundos Completamente Diferentes Ok Say staff El protagonista Del día de hoy El cablecito Y pues como les estaba Comentando Que tengan Un excelente Fin de semana De cacharreos Audiófilos También Les invito A que se sigan Sumando Al grupo De Facebook De la comunidad Audiófila Ya por ahí IEFI Empezó A regalar Unos códigos Promocionales De Cobus Dos meses Para que puedas Disfrutar De Cobus Sin costo Ellos te hacen Ellos te van a hacer Llegar el código Que te Que a los A los ganadores Y también A los mil A los mil Miembros Cuando lleguemos A los mil Miembros En el canal IEFI También Ya nos Dio luz verde Para Rifar Un Ay no Perdón Youtube Tiene prohibido Usar la palabra Rifar Bueno pero es un evento Que vamos a hacer En Facebook Pues peor tantito Pajarote Se les va a dar celos Oigan por cierto Si vieron la cagada Que le pusieron En el congreso De los Estados Unidos A Max Zuckerberg Los senadores Le dieron un cagadón Al Max Zuckerberg Por Por violarlo La privacidad De De las personas Le metieron Un zurradombro Que hasta Le temblaba La voz Al Max Zucaritas No podía Yo creer Que Que alguien Como él Se viera Doblegado Ante el congreso De los Estados Unidos Digo yo no estoy Para defender a nadie Pero si Si se me hizo Curioso Esa acción Entonces Cuando lleguemos A los mil Miembros En el grupo De Facebook De la comunidad Audiofila Vamos a rifar Un IFI Gold Link El IFI Gold Link Bueno pues Desafortunadamente Ahorita por inicio Solamente tenemos Contemplado A Latinoamérica Para hacer La entrega Del premio Yo sé que ya Tenemos también Audiofilos Que nos acompañan De otras partes Del mundo Pero por lo pronto Y por cuestiones Logísticas De IFI Solamente nos han Autorizado IFI Gold Link A través de Latinoamérica Pero bueno Oye 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 Para empezar Está bien Para empezar Está bien Otra cosa Que me ha agradado Es que se ha estado Sumando Se han estado Sumando más marcas Ya reconocí Por ahí Que anda metido HiDisk Ya reconocí Que anda metido Por ahí Sivga Ya reconocí Que anda metido También por ahí Si no mal Recuerdo HiFi Bob Y creo que todavía Nos falta Que se una Lightful Igual ya los Hemos estado Invitando Pues para tener Una convivencia Entre todos ¿No bro? Como les comentaba En el video En donde hicimos El anuncio Del grupo Un grupo Para rule De mall Ah no no cabrón Ah no 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 es cierto No es cierto No es cierto De igual manera Si hay canales De youtube Que van empezando Vamos a hablar Un poquito de frente Si hay canales De youtube Que van empezando Y quieren promocionar Sus canales En el grupo Lo pueden hacer Ese grupo Está pensado Para estar libre De cualquier tipo De toxicidad Ya por ejemplo Ya nos acompaña Eat Arkenia Ya nos acompaña Richard Vox Reviews Ya nos acompaña Raziel Y que guste Que guste Unirse Puede promocionar Ahí su Su canal De youtube Pasa nada Y pues Sin el temor A las burlitas Sin temor A la Hayas Que eres un Publicuber Sin temor A nada de eso De igual manera También como les he comentado Tampoco significa Que somos un grupo Palero Si estás tú En desacuerdo Con algo Lo puedes manifestar Pero con Respeto Si tú Sigues enojado Porque no ha salido El IEM latino Y casi nos damos Información Esta hace todo Tu derecho A manifestarte En el grupo Pero Con respeto Y también recuerda También hay que ver Por ejemplo Cuando algo se vuelve Muy necio O cuando algo Se vuelve Mucha necedad Si algo Ya lo explicamos Tú no tienes Caso tampoco Estás repitiendo Lo mismo Porque si no Eso también se puede Prestar a un tipo De bullying En el donde Tú puedes entrar Y sentirte Como que Yo voy a hacerles Bullying Con todo respeto Al cabo Que no me van a decir Nada No, no, no Tampoco bro Hay que estar Bien entendidos De las cosas Afortunadamente No ha pasado Nada de eso Ha entrado Puro La verdad es que Mis respetos Pura gente caballerosa Pura gente Que sabe Sabe entender Las cosas Sabe entender Las críticas Y como les comentaba Yo en otra intervención Ya también tuve Yo ahí Un este Un compañero Me hizo Un este Un video review Comentándome De que él no estaba De acuerdo En lo que yo había Opinado del Caseta Castor Y sin pedos bro Sin pedos Acuérdate que Al fin de cuentas El mundo del audio Es un mundo personal Si nos reunimos Aquí Pues es para Compartir la afición Pero pues no Para imponer Opiniones Pues fíjate que Esto no iba a ser Un chismecito Audiófilo Y se convierte En un mini Chismecito Audiófilo ¿Verdad? Ok Bueno Pues entonces Pues por lo pronto Sería todo bro Porque Acabo de salir Del trabajo Y mañana Me toca Abrir O mejor dicho En unas cuantas horas Me toca Ir a abrir El negocio Entonces Yo creo que Este chismecito Audiófilo Va a estar Cortito Antes de despedirme Te voy a dejar Con un video De Estoy promocionando También a una A una amiga Que tengo yo Aquí en la comunidad De donde soy Este Ella hace Pinturas Ella pinta Ella hace Obras artísticas De De personajes Anime Entonces Buena onda Yo le estoy ayudando Para que Sea conocida Ya sea aquí De manera local O de manera nacional Y le puedan hacer Encargos Les puedan hacer Pedidos Te voy a dejar Sus datos De ella En la cajita De la descripción Y pues a seguirnos Y ayudando entre todos Esto es para ayudarnos Hay que cambiar El chip Hay que ser todos Buena onda Hay que Ver las cosas Con optimismo Tampoco Como te decía Tampoco hay que Decirle a todo Que si hay que Hay que aceptar Y hay que tener También crítica De las cosas No pasa absolutamente Nada Pero Somos caballeros Si o no Y también quiero Agradecerles A las chicas Que ya se han estado Integrando Al grupo de Facebook Pero Pues sin nada más Que agregar Este video Se convirtió Al final de cuentas En un chismecito Obvio Filo Iba a hacer un video De Exclusivamente Del Don Kultak Que te digo Que me llegó Pero Pues el chisme Es el chisme Saludos Que estén muy bien Feliz fin de semana Y si no nos vemos Es porque Te comento Que me cambiaron El turno Y cuando me cambian El turno Ando todo mareado Con los horarios Y me da mucho sueño Que estén muy bien Los quiero mucho Saludos Y bueno Estimado Como te estaba comentando Aquí están los cuadros Y te voy a dejar La información de ella En la cajita De la descripción Por si quieres Contactarla Bueno pues Yo creo que Ay mira No manches El Yamcha Si sabías que el Yamcha Es mi personaje De Dragon Ball favorito Bueno Yamcha Y Majin Bu Los amo bro Amo a Yamcha Y a Majin Bu Pero bueno No cualquier Majin Bu El Majin Bu Que me gusta Es el Majin Bu Que cuando se come Al Majin Bu Gordo El Kid Bu No me gusta Ni el Majin Bu Gordo Me gusta Me gusta El Majin Bu Intermedio El que se come Al Majin Bu Gordo Y el que se come A Goja Y el que se come A Medio Mundo Ahí tenemos Por ejemplo Uno de Joker Y bueno pues Ahí está bro Ahí está Por si quieres Contactarla Saludos Nos vemos La siguiente semana En el Chirmecita Audio Filó